Acontecimiento bastante gordote Con sonido, este sonido se va a oír y todo Ahora lo va, ahora lo va, pero el Street Fighter 6 era como muy épico Ya está, mitigo, Street Fighter 6 Sí, no he pensado hablar de esto, realmente ha sido como en plan Oye, está ahí, no sé, puedo hablar, puedo no hablar, me interesará a alguien No, le interesará a alguien que no viva en 1994, no creo Pero me da igual, porque yo soy un Peter Pan vivo anclado en el pasado Ya lo sabes, patéticamente estoy intentando atar en corto mi juventud perdida Básicamente esto es mi posesionamiento vital es este O sea, ¿por qué leo libros con tantos dibujitos? También llamados cómics Porque no quiero, ¿sabes? Porque estoy muerto Entonces quiero eso Entonces en mi Peter Panismo eterno Pues nada, estoy jugando en el Street Fighter 6 Pero ¿cómo no estás con el Zelda? Sí, estoy con el Zelda, joder, llevo 100 horas ya en el puto Zelda ¿Y cuánto llevas de porcentaje pasado? Si existe ese concepto en el Zelda Calculo, mira, calculo que llevo más Vamos a ver Llevo, creo, más o menos la mitad del juego 100 horas No, pero dos tercios de mi partida No sé si me explico Llevo como la mitad del juego El juego total, pero dos tercios Pero me queda un tercio del tiempo jugado ¿Por qué? Porque los primeros dos tercios he estado como Arrastrando Explorando Claro, yendo por ahí, no sé qué En el momento en que me ponga como a terminar la historia La terminaré mucho más rápido Me quedan unas 50 horitas Dos días Dos días enteros Pero lo estoy gozando tan fuerte, tío Bueno, vivo ahí Vivo instalado ahí Pero luego me lo enseñas Sí, sí, sí Te lo puedo enseñar porque es alocinante Y mientras tanto, pues ya sabes Voy intercalando algunas otras cositas La semana pasada ya hablé de Humanity Claro, Humanity Lemmings con perritos Exactamente, el de los puzzles Muy, muy, muy buen Y ahora es que ha salido Street Fighter 2 Street Fighter Turbo Ya te digo que vivo en Cladon el pasado un poquito Ha salido Street Fighter 6 Y es ideal, tío Para hacer un poco de ¿Sabes? De ir cambiando Uno y otro Porque al final Humanity son puzzles Y en Zelda hay mucho puzzle Este es de toña pura Es el Street Fighter de toda la puta vida Pero mejor que nunca Bueno, no mejor que nunca Porque no es mejor que Street Fighter 2 Porque nada es mejor que Street Fighter 2 Pero es la hostia Es un juego brutal Increíblemente bueno Súper profundo A pesar de que todavía Solo he rascado la superficie Y a pesar de que yo Juegos de lucha tampoco soy un súper experto Ni muchísimo menos Siempre he sido muy casual Pero hostia, me está sorprendiendo Lo profundo que es el juego Y lo accesible al mismo tiempo Y esto es lo guay Que es un juego que te acoge Si no has jugado un juego de lucha En tu puta vida Puedes entrar aquí Y pasártelo teta Y si eres un Un conocer ¿Sabes? No, es que claro ¿Por qué tal? Tienes aquí también Mandanga Para profundizar Y para Y pues eso Para perfeccionar Y para hacer cosas loquísimas Básicamente Ya te digo No quería hablar mucho de él Pero bueno, básicamente La novedad principal de este juego Es que hay una especie de modo historia Que va más allá de ¿Te acuerdas del modo? ¿Tú habías jugado al Street Fighter? ¿Alguno? Sí, y recientemente además En la Super Nintendo nueva que sacaron Correcto Pues ahí el modo historia A partir del 2 El 1 jamás lo jugué Pero recuerdo que el 2 era ya El modo historia era como Nada Volar de un sitio a otro Y pelearte con el tipo del sitio Y ya está Y ponían un par de Es que no eran ni cinemáticas Un par de planos fijos Esto está En este juego todavía está Hay un modo arcade Que tú Pues eso son 5 combates O 12 combates Puedes coger Y tú ponen Como un dibujín Al principio Con un diálogo Oh, Dios mío Tengo que ir a Compatir con este Sensei No sé qué Haces 5 combates Y al final Cuando te pasas Estos 5 combates Te sale otro dibujito Y se acaba como la historia Y cada personaje Tiene como su historieta Pero luego además Hay un modo de historia Un poco más completo Que vas como por un mundo Eres un luchador novel Te haces tu avatar Te haces tu propio luchador O luchadora Luchadora en mi caso Y vas por el mundo Y entonces te vas encontrando Te encuentras primero a Chun-Li Y entonces Chun-Li Te explica sus técnicas Entonces es una manera De aprender las técnicas De cada personaje De manera orgánica Entonces Es un poco limitadito Porque no es un juego Per se Que no es un GTA ¿Sabes? Aunque tiene modos de GTA ¿No? Una ciudad Y vas recorriendo Pero bueno Tiene su gracia Tiene su gracia Pero donde está Lo guay Donde está la chicha Es en el combate puro y duro En el arcade En el uno contra uno Que ya digo Tío Es un juego súper complejo Cada Pero complejo bien O sea Complejo accesible Donde cada personaje Tiene sus Obviamente sus movidas Y donde además Puedes jugar Esto es muy interesante Sobre todo para gente vieja Como yo Que ya no Yo no tengo tiempo De prenderme los combos Entonces Lo han facilitado Han puesto dos controles distintos El control clásico Con los combos de toda la puta vida Que yo me sé dos El Hadouken Y el Soryuken Y el Blanca Que es darle todo el rato Al puñetazo Para que haga la electricidad Exactamente Exactamente Y entonces lo que han hecho Es simplificar Y entonces puedes apretar El triangulito O la Y En Xbox Y te hace un combo Solo Un ataque especial Vale Bien Bien Si esto era lo que Siempre he echado de menos En los videojuegos Cuando te enfrentabas Con alguien Que ya sabía Que si le dabas Joystick arriba A, B Y joystick abajo Te salía el Hadouken Y yo no lo sabía Entonces perdía Ya Por definición No podía ganar esa partida nunca Si aquí hay un botoncito Que me lo haga Bien Bueno A mí me ha pasado una cosa Cuando jugaba por ejemplo A Mortal Kombat 11 Que fue el último Mortal Kombat Jugaba contra Pau Viejo conocido De este programa Supongo Y él no tenía Ni puñetera idea Entonces yo intentaba Hacer los combos Y él machacaba botones Y me pegaba palizas Y pegaba palizas Y yo estaba ahí como Voy a hacerte un ataque No sé qué Ya verás el fatality Al final Nada El tío hacía Porreaba todos los botones Y me hacía unos combos De la hostia Supongo que puede pasar Con este también Pero eso Y última cosa Que visualmente Es la hostia Es la hostia Estuviendo Es precioso No es el top tecnológico Quiero decir Es un juego O sea Creo que incluso Para ser un juego de lucha Es un poco Tecnológicamente Puramente A nivel de potencia técnica Bueno Tampoco ninguna maravilla Quiero decir Ni siquiera es un mundo abierto Los mundos abiertos Y que hay que hacer más sacrificios Esto no Son dos personajes Cara a cara Pegándose Y a nivel tecnológico Bien cumplido Ya está Pero a nivel visual Es que es una maravilla Como 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 aprovecha Todas las animaciones Los movimientos Las animaciones Son brutales Los colores Tiene unos efectos Unos golpes especiales Que descargan Que esto ya venía de antes Creo que en el 4 ya estaba Si no recuerdo mal Una especie de descarga Como de pintura Como si fuera un salpicón de sangre Pero en realidad es pintura gigante O sea es precioso Tío Es una maravilla Y es un deleite visual Te podrías estar ahí Sin tener puñetera ideas Simplemente dando hostias Pero visualmente Ya quedar cautivado Si, si tiene algo Estoy ahí mirando No consigo mirarte a los ojos Tiene esta cosa Que tienen los Street Fighters Que guay Que guay Si, si, si Desde el 4 seguro Que es como Mucho peso Mucho peso ¿Sabes? Las hostias son Como panes Y los saltos Son cuando caen Retumban Y cuando ¿Sabes? No tienen esta ligereza Hay personajes obviamente Muchísimos más ligeros Estamos viendo ahora Dalsim Por ejemplo Que es más ligero Chuli también es más ligera Pero en general Tiene mucho peso Mucha O sea Es muy rotundo Sin ser violento Ni sangriento Ni nada Es un juego muy rotundo En todos los aspectos Una puta maravilla Estoy como un niño pequeño Vamos